Si, mira, te puedo hacer por un momento Espérate, espérate, espérate un momentito Vale ¿Otra más? Ah, por tonto Que había atravesado en mi caso, de Occitiana Mira, ya estaba poniendo bloques el to... Ay, que tonto Oye, y Pax, y Pax me pillaron ¿Te pillaron en qué? Pues nada, que usé el... 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 Para usar levitación Y así subí a lo alto... A lo alto de un árbol y me pilló... Me pilló un error No tiene nada que ver Lo sé, pero bueno, yo te lo tenía que decir A ver ¡Hey! Que soy un hombre de cine y con el de Sala Y por otro lado me encuentro aquí Muy bien, por otro lado me encuentro aquí Con el señor Perka Y pues estamos aquí en la serie Y ya saben que los otros videos anteriores fueron de trolleo Pero el otro fue... Este... No recuerdo... No sé... Mira, por allá O sea, por allá Está un castillo Sí Por allá está un castillo Pero ese castillo se lo voy a dejar a Bianca Para que viva ella sola Porque viviendo conmigo Se lo van a apretar acá En el momento Eso es... Es lo lógico Entonces, chicos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer esto Mira, el señor Perka y yo tenemos Bueno, te acuerdas cuando nos fuimos a minar Y todo y eso Sí, sí, sí Tenemos esta de Occitiana Tenemos 64, 64 Tenemos diamantes Tengo más diamantes allá guardado Tengo más Occitiana allá guardado Mira, ¿tienes alguna idea para hacer la casa con la Occitiana? Esto yo lo voy a poner en Time Laser Para que la gente vea que sí Sí estamos trabajando aquí en la... En la casa, ¿sabes? Porque luego dicen que no estamos haciendo nada Sí No, a ver, yo le daría un baño de lava O sea, poner lava alrededor entero Y que caiga lava por las paredes Mira, mira, ven acá Que lo que quería hacer yo Ven, 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 mira Ven, Peca Esto no te doy comida Eh, dime Toma, yo te doy comida Mini Zombies, escucho a Mini Zombies salvaje A la Zombies Pues yo creo que sería una buena idea, ¿no? Bueno, vamos, toma, toma, toma aquí Y vete 15 bloques Toma, toma esto Y vete 15 bloques hacia allá Yo tengo que ir a buscar la otra Occitiana en el castillo No, 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 pero en el otro En la otra punta Vale, vale Ahí no 15, ¿no? No, eres tonto Eres tonto A ver, mira Ya no es así Porque vamos a tener un rato picándolo Bueno, chicos, aquí continuamos y estamos aquí pues que vamos a probar esto A ver, miren toda la Occitiana que tenemos Conseguimos bastante Occitiana, ¿sabes? ¿Verdad? Sí, sí, pero muchísima Demasiado ¿Cuántos tuvimos? Como 7, 8 stack Y lo que falta Pues nada, chicos, yo tengo que mudarme y obviamente me voy a llevar mis cosas Mira, esta diamante hemos conseguido Es que tenemos Le estamos metiendo un empeño a la serie Demasiado No tenemos mucha resta, ¿sabes? Por si luego la queremos utilizar Luego me tienes que ayudar en la mudanza Ok, ningún problema Tengo por ahí un burro Podemos cargar las cosas ahí en el burro ¿Se puede? Sí Pues es como un cofre normal y corriente O sea, tiene ¿Pasó? Casi muero Mira como todo ahí galleta, galleta Cuando galleta dice que va a grabarte Y mira ¡Ay, sí, mira, mira, a la galleta! ¡Vamos, a la galleta! Pues a la galleta Mira lo que le voy a hacer a tu casa Para que respete a la IPA No, espérate, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo Apúrate, apúrate No, la voy a encender La voy a encender Eh, esta, la que está ahí ¿Eso está, verdad? ¡Hala, que va a ser buen! Sí Sí La he visto, la he visto, la he visto ¡Y he explotado! ¡Hala! ¡Feló, darme, espayón! ¡Callendo a tu casa! ¡Hala! ¿Los cofes? ¿Y? ¿Pero qué no te va a pegar? Pensé que me iba a pegar Pensé que me iba a pegar Mira, mira, vamos a petarcele a la por este lado Pero, ch... Mira, tienes para encender Vale Eh, no, no tengo nada para encender Eh, si me das un poco de tiempo Consigo algo de maldad de piedra Y hago una palanca Apúrate, vale, para encender Sí, sí que tengo algo para encender Vamos a encender del otro lado Y nos vamos a seguir haciendo la casa Vale, chicos, un minuto de diversión, ¿sabes? No, no, no Vale, ya está, ya está, ya tengo Ya puedo encenderla ¡Ya puedo encenderla! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Eh, mira, atrás, 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 atrás! ¡Mira, mira! Vale, 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 voy, 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 voy... Copa, que tienda Como lo venga se haciendo ¡Hadda! ¡Halabajo, Opar! ¡Hadda, vale, Upur! Pámenlo, mámenlo, mámenlo, mámenlo Sí, 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 que van a venir Yo no he sido ¿Qué hiciste, perca? Yo tampoco Fue la TNT y la palanca Pinche palanca, asesina, ¿verdad? Sí, sí Realmente fue un botón Pero sí ¿Cómo sé eso? No lo sé No sé por qué sé eso Pero fue un botón Ala, fue un botón Fue un botón, fue un botón Es que se venga a vengar Que tenemos la casa de obsidiana ¡Ah, well everybody said About the bird Bird, bird, bird The bird's a winner Well it bird, bird, bird The bird is a word Well it bird, bird, bird Bird, bird, bird Don't you know About the bird Well everybody known Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.